Yigue Che 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 chequeando el mic La fiesta esta buena y no hay que parar Si Hola gente cómo están? Somos TheGusting y hoy estamos con un nuevo vídeo reaccion Vamos con un BME haciendo una mas Una más yo por lo menos hace rato que no Corta Me parece que hubo algo Si estuvo en Feathing todo eso Vamos a ver este Laiphone re viejo quedo ya Bueno, empiezo así. ¡Vámonos nomás! ¿Quién es? ¿Eh? No, un amigo ¿Qué amigo? No lo conoces Ah, ¿no? A ver No, ¿qué te voy a andar mostrando? ¿Por qué? ¿A ver qué te mandó tu amigo? No, dame mi celular ¡Dame mi celular! ¡Ey! No, no, no! Pero para... Bésame y yo te besaré, yo te lo juro que no quiero a otra Báilame y yo te bailaré, si eres feliz tómate otra copa Una más Una más, una más Una más, una más No me alejaré de ti Una más, una más Una más, una más Fuiste llamar a mí Soy un esclavo de tus besos, prisionero de tu amor Discutimos los reclamos en la habitación Vos sos pa' mí, yo pa' vos Quiero despertar a tu lado cuando salga el sol Oh, 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 oh ¿Por qué nos peleamos? Si sabemos que nos amamos Oh, 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 oh Bésame y yo te besaré, yo te lo juro que no quiero a otra Báilame y yo te bailaré, si eres feliz tómate otra copa Una más, una más No me alejaré de ti Una más, una más Fuiste llamar a mí Bésame y yo te besaré, yo te lo juro que no quiero a otra Báilame y yo te bailaré, si eres feliz tómate otra copa Una más, una más No me alejaré de ti Una más, una más Fuiste llamar a mí Veme con Gontana Alan Gómez No, 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 no Bueno ¿Estás producido por Alan Gómez? Sí, había mucha gente ahí también ¿Qué? Bueno Fue en mi papá Aprovechando estos tiempos Sí, no fue tan rápido igual el tiempo Fue como Más reggaeton Sí Sí Pero más soft, viste Unos audios más secos, más tranquilos Bueno, la guitarrita Muy playero también, ¿no? Sí Sí, playero se le puede decir Sí O placero Qué flat Bueno, pero igual El mensaje del iPhone sigue estando, digamos O sea, de la convención Pero bueno Qué placero Bueno, el video estuvo bueno, me gusta Así lo video medio absurdo, digamos Que digan algo, está bueno, está bueno Claro Y nada, el tema correcto Que eso yo fue muy tranquilo, muy cortito también No decía mucho, el estribillo era más o menos la misma forma de cantar Digamos, la misma tonal, de forma tonal Y es un algo, son acordes usados y ultra usados y ultra jados y Que funcionan y están el eso, lo pongan en piano, una guitarra, un bajo, lo que sea Y andan Andan No es algo diferente, digamos Capaz que el ritmo fue como más soft, eso cabe destacar Sí Y el video está bueno, se ve bien, tiene un sentido, es divertido Pero me choca un poco la forma de cantar también Que no, digamos No sé si pronuncia mal las palabras, pero... Es muy lazada Y las arrastra, viste Sí Una más Es como que no termina de ir a decir bien las consonantes Sí A mí me choca, no digo que esté mal, digo que esté bien Es el estilo de él Y a mí como que, uff, me falta que, viste como el Easy A, que el Easy A te arrastra todo Pero te tira todas las consonantes, viste, de reggaeton Y se entiende, está bueno eso Y sí, hasta las S, dice, eso está buenísimo Y a nosotros, Rosarino, que nos comemos las S, es una locura Pero, pero bueno, pero bien, bien, eso yo, es un clásico que para el verano garpa Después, creo que, ya está, se olvida la música esta, la canción esta Pero bueno, así que nada, gente, si les gustó el tema, denle like, comenten lo que quieran Suscribanse a nuestro canal, activen la campanita, así que les aparecen los nuevos videos que vamos subiendo Y nos vemos en la próxima No escriban, saludos No escriban, saludos No escriban, saludos